Hola pues compañeros, estoy teniendo una cuenta con ustedes Vamos a ver con este tema por ahí que viene el título Ojitos Dordes, dice más o menos así Aquellos ojitos verdes ¿Cómo quien se andará paseando? Ojitos Dordes, dice más o menos así Dice que cuando suspira Esos ojitos que me ve Desinspirando mi vida porque todavía me quiere Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde acabas? Esos ojitos que no les puedo olvidar Cuatro, 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 cu Parece que es hoy ya, no hay que los ojitos verdes Vuela, vuela pa' cariño, pero se a mi vida vuelve Hay servidos ojitos, pero tienen que servidos Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay… ¡Suscríbete al canal!